Y lo más bonito de una ciudad Pero hoy me da gusto porque vengo a anunciarles que tenemos una obra muy bonita para todos ustedes Pero que también es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo El ayuntamiento no viene a imponer nada El mercado es de ustedes para que puedan dar una mejor atención a la ciudadanía Para que ahora más gente pueda entrar, que haya estacionamiento Que tengamos el servicio de comis acá a las orillas Que la gente aquí asienta y descienda lo del pasaje Y puedan ustedes tener más oportunidades de vender sus productos ¿Por qué? Porque la queja es generalizarla que los que venden afuera Venden más de los que están adentro Y los que están adentro son los que tienen más antigüedad Entonces la gente llega y se queda allá afuera A ver el amigo que vende la verdura, que vende la fruta Y se queda comprando allá y ya no entra al mercado ¿Qué tenemos que hacer? Hacer atractivo para los clientes de nuestro mercado Que todos estemos organizados en un solo espacio Tengo el centro Inclusive ya incluyó a los ambulantes Todos van a tener su espacio Y hemos logrado grandes cosas crean Y entre ellas está también el presupuesto para el mercado municipal Recuerden que cuando el gobernador estuvo en Antiquí Yo le pedí que nos ayudara con el mercado Primero Él decía, a ver, presidente Cómprate el terreno Cómpratelo en las afueras Para que hagamos una central de abasto Como el de Coyuca Imagínense qué problemas tiene Coyuca ahorita con su gente Tener que ir la gente hasta la otra orilla a comprar No es justo Entonces Hace poco platicaba con el gobernador hace un mes Y le decía al gobernador Lo que la gente desea es que su mercado se construya ahí mismo Y también yo soy de la idea Que se construya ahí mismo Porque llevarnos el mercado a otro lugar Es como si nuestra cabecera municipal Pergara la esencia que tiene de esa ciudad Que al menos tengamos un mercado organizado limpio Pero donde está en este momento Adelante Entonces, ¿qué pasa? Gestiono otro poco de recursos con Hacienda Federal Y afortunadamente está actualizado Para que el próximo año Mínimo con el gobierno del estado Y el gobierno federal Contemos con 20 millones de pesos Para empezar ya la construcción del mercado ¿Por qué les digo el próximo año? Porque platicaba con el comité Son los meses Noviembre inicia En los que ustedes se recuperan De todo el año de las malas ventas Y no podemos iniciar una construcción en estos meses Porque para ustedes sería algo desastroso Perderían lo poco que están esperando Uno de todo el año para poder ganar Entonces Aquí lo más importante Es eso Personas que viven en el mercado Hay un sentir muy grande Y tienen razón Ustedes aquí se pasan todo el día A su casa van a dormir nada más El mercado es su casa de ustedes Entonces Nosotros no podemos Decirles a ustedes A la ligera Se van a ir porque los vamos a construir No No es de manera autoritaria El que el gobierno Quiera construir un mercado No Tienen que estar representados Todos en el comité Todos deben de estar de acuerdo Si se va a tirar este mercado Y se va a construir uno nuevo Porque todos tienen un interés especial No es lo mismo El carnicero Al que vende verduras Ni al que vende frutas Porque el carnicero Tiene cámaras ya instaladas ahí Entonces Son situaciones Que solamente Todos ustedes Organizados Las van a decidir Lo único que vamos a hacer nosotros Es empezar con la construcción El día que ustedes lo deseen En la primera semana de noviembre Fue un compromiso con el comité Que voy a estar con ustedes Para mostrarles el proyecto La maqueta De lo que sería el nuevo mercado Y de los servicios Que ofrecería Extra de los que ya está ofreciendo Y me refiero A las avenidas En el sentido Para el tránsito De la gente Del servicio público Estacionamiento Todo lo que pueda derivar En beneficios Para todos ustedes Yo vengo Simplemente A retenderles Lo que el comité Les ha dicho Lo que los regidores Le han dicho Lo que el síndico Ha venido Y les ha dicho Hay un proyecto Para un nuevo mercado Aquí mismo Tengo la gestión Pero ustedes Van a decidir Y no es uno Son más de 300 Los que van a decidir Si quieren un nuevo mercado Si están a gusto así A todo dar La gente Va a venir a comprar Pero si también Ante lo que se viene Quieren ser más competitivos También piensen ¿Por qué? Porque inclusive No es que el gobierno Diga Que venga Que venga Soriana No Todos tienen derechos Y ahí Nosotros No tenemos Ninguna ganancia Porque a nosotros Las empresas No nos dan un precio Para que venga Más que el pago De las licencias Licencias de construcción Licencias de funcionamiento No hay una ley En el país Ni en el estado Que prohíba A esas empresas Instalarse En donde ellos Ven que hay un buen Estado Entonces ¿Pero qué se requiere Hacer? Ser competitivos Yo prefiero venir aquí A ver a Doña Reina Y a ver a A Elif Allá Y que me den Yo prefiero venir aquí Porque así Tengo el contacto Con la gente Allá no es lo mismo Por eso les digo La decisión Es de ustedes De ustedes Organícese Platiquen Que no haya Como dicen Egoísmo Que no piensen Que el comité Está teniendo dinero No Métanse también ustedes Involúquense también No hay dinero No hay interés Que implique Dinero Para que nosotros Podamos construir Créanme Para nosotros También va a ser algo Muy difícil Muy difícil Porque la intención es Que podamos entregarle Su mercado Antes de que termine Nuestra administración Y va a ser un orgullo Para nosotros Anunciarles que La clínica de la mujer Antes de que termine El año Este año Se va a inaugurar La primera clínica De cancerología En todo el estado En todo el estado La clínica De cancerología Para la mujer Y eso Nadie lo dice ¿Sabe qué dice la gente? No me pavimentó la calle Y le pregunto al delegado ¿Sabes cuántas personas Tienen cárcel En su colonia? No lo saben Ellos quieren calle Ellos quieren cárcel Pero no saben Cuántas personas Tienen enfermas de cárcel Desde la unión Hasta Cuyuca Se va a atender A esas gentes A esas madres Que desafortunadamente Mueren Porque no les alcanza El dinero Para ir hasta Acapulco A atenderse Y todo gratis Para ustedes Además De que firmé El convenio ¿Para qué? Para que también Cancerología Día de Acapulco Cuando le diagnostiquen A la persona aquí Allá pueda recibir También atención Gratuita Y ustedes ¿Qué van a pasar? Van a pagar nada más Lo del pasaje Dios no lo quiera Que nadie Tenga esta enfermedad Porque es algo Muy triste Muy cruel Pero en ese sentido Estamos trabajando Esas son las obras Que les digo Que se tienen que hacer Con visión Hoy Hoy iniciamos La construcción De cuatro Unidades deportivas Sacualpan Corral Falso El ticuy Inicia el lunes Y la segunda etapa De la mariscal Estamos viendo Y son dinero Del gobierno federal Gestiones que su servidor Ha hecho Ante el congreso Del estado A través del doctor Manuel Añón Solamente así Tocando puertas Podemos lograr Obras de impacto El gobernador Va a poner Para la clínica Cinco millones de pesos Porque ellos se encargan De equipar la clínica Y nosotros Cinco millones Para la construcción Ya estamos en un 40% Beneficiar con tantas Con tres obras tan importantes No podía dejar De beneficiarlos a ustedes Aquí en el mercado ¿Por qué les digo Que ustedes se tienen Que organizar? Porque lo difícil Está aquí con ustedes No No porque sean Conflictivos No Porque ¿A dónde nos vamos a ir? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Exactamente ¿A dónde nos vamos a visitar? Si el mercado Pero fíjense Esa es otra Esa es otra gran Preocupación de nosotros También Ustedes Deben de decir A ver presidente Allá tenemos un lugar Allá queremos estar Los que vendemos verduras O los que vendemos frutas y verduras Acá pueden estar Los que venden carne O pollo O pescado Entonces Pero esa es la parte Que ustedes quieren Que ir trabajando Entre todos ustedes Por eso les digo El comité Es una extensión Nada más De todos ustedes ¿Por qué decisión de ustedes? Imagínense nosotros ¿Cómo vamos a tener Un lugar Donde mandarlos a todos? Es difícil Pero ustedes Nos van a ayudar Ustedes son los que van a decidir Porque nosotros No podemos hacer nada De manera arbitraria Decir a ver Ustedes se van para allá Ustedes para acá No No Son ustedes Por eso les vuelvo a repetir Pero Que no nos ganen los tiempos ¿Entienden? O sea Diario, diario Hay que estar platicando Hay que llevar opiniones Hay que decir A ver Acá Por las tardes Platiquen Y lleguen a acuerdos ustedes Porque nosotros Estamos dispuestos A hacer las cosas Como ustedes las digan Mucha gente decía Es que va a venir a imponer Y al presidente Lo que se va a hacer No No vaya Presidente Miren La gente Anda No les robé nada No les he hecho ningún mal Al contrario Vengo a decirle Su mercado Se va a construir aquí Aquí donde siempre ha sido el mercado Pero Con el consentimiento de ustedes Recuerden ¿Cuántos años tiene? Más de 40 42 años 42 años Miren 42 mil En la vida Como les digo yo a mis hijos La única constancia en la vida Es el cambio Es adaptarse al cambio Y créanme Que si ustedes están viendo Que están llegando Nuevas piernas No Ustedes al contrario Busquen la manera De cómo ser más competitivos Y lo que yo les puedo ofrecer Para ser más competitivos Es simple y sencillamente Mejores instalaciones Es lo que les puedo ofrecer En ese sentido Yo creo Que como presidente Como gobierno Estamos nosotros Cumpliendo Con esta gran parte De la ciudadanía Que es el mercado Entonces Yo les dejo mi mensaje Les digo No pretendemos Imponer nada Ustedes Nos van a ayudar Es la casa de ustedes La que se va a tirar Para volverles a construir Una más bonita Más funcional Son ustedes Son ustedes Los que pueden Tener con nosotros Un lugar en la historia De decir Un mercado De ciudad De primera Eso es lo que queremos Para ustedes Un mercado Un mercado ... Un mercado Un mercado Uno Un mercado Un mercado Los que podemos 튕 Path Digne Un mercado